Buenas a todos, soy Pablo Veloso y hoy vamos a ver la review de este libro de Pierre Hadot, un gran gran filósofo francés, que nos va a hablar sobre Wittgenstein, sobre este personaje tan controversial, tan a veces difícil de comprender para muchos y nos lo va a hacer fácil. Así que vamos a encontrarnos con lo que nos cuenta Pierre Hadot. En un momento estamos. Bueno y aquí estamos con Pierre Hadot por un lado y por otro lado Ludwig Wittgenstein, el Tractatum Lógico Philosophicus. Vamos a centrarnos un momento en este libro. Este es un librito que lo conseguí con bastante dificultad porque este autor, Pierre Hadot, un francés como su nombre lo muestra, es un gran autor o era un gran autor porque originalmente hizo un camino religioso, un camino espiritual. Lo hizo dentro de la iglesia católica pero luego él tenía otras inquietudes porque en el monasterio en que estaba fue dándose cuenta de que había otras literaturas y se fue primero conectando con los padres de la iglesia, esos padres que del primer siglo y segundo y tercero cristiano que compartían mucho del pensamiento filosófico antiguo. Entonces empezó a través de esos padres a poder leer a los clásicos y se dio cuenta de que había mucho más. En este caso esto es un ensayo, esto lo hizo él en los primeros tiempos ocupándose de nada menos que de este hombre que ha sido el quebradero de cabeza de mucha gente. Este hombre, para quien no lo conozca, Ludwig Wittgenstein, que ya hablaremos de él en otro review aparte, era un austríaco que tenía una visión muy particular, una mente muy fina y escribió este famoso libro llamado el Tractatus Logico Philosophicus. Es un libro que está escrito en aforismos. Podemos ver aquí a los laterales cómo hay números. Estos números indican cómo, fíjémonos, pone 4, luego pone 4001, luego 4002, 4003, hasta que agota un tema y luego te pasa a, a ver si lo encontramos por aquí, todavía sigue B4023, 44 y en algún momento pasa al B4,5 y ahí empieza el 5, ahí empieza el 5. Es decir, él va trabajando los temas, numerándolos con una forma de numeración que le permite hacer el desglosamiento. Por ejemplo, el 452 es la continuación del 451. Entonces, de esa manera, con pequeños aforismos, él va hablando del lenguaje. Este es un libro impenetrable para muchos. Fue el quebradero de cabeza de Bertrand Russell, ¿no? Que junto con Whitehead habían escrito un tratado profundísimo de filosofía, de matemática, el principio a matemática y vino Wittgenstein y se los rompió, se los quebró con pocas palabras. Entonces, Pierre Hadot descubre que este hombre no es simplemente un filósofo de momento, alguien que le guste perder el tiempo en discusiones filosóficas, sino que va al meollo. Y Pierre Hadot es un autor que desarrolló la filosofía y sobre todo el concepto de la filosofía como camino, la filosofía como ascesis, la filosofía como práctica. Entonces, este autor lo que hace es, en este ensayo muy simple y muy fácil de seguir, ir desarrollando poco a poco las ideas que él siente que tiene Wittgenstein. Entonces, es como si fuera una especie de manual para poder entender a Wittgenstein, ¿no? Porque abordar Wittgenstein es difícil. El propio Wittgenstein nos dice que para el que no esté hecho a estos temas, como que no agarre su libro porque no lo va a entender. Entonces, viene Pierre Hadot y nos hace una explicación. Como a Pierre Hadot le interesa mucho el tema de los místicos, bueno, entonces nos va a abordar el lado místico de Wittgenstein y nos va a plantear cómo Wittgenstein nos está hablando de lo mismo que un San Juan de la Cruz, lo mismo que un pensador místico, no sé, como Rumi, cualquiera de cualquier parte del mundo que haya tocado aquello que llamamos el silencio, el vacío. Entonces, es un librito pequeño, fíjese que esto tiene 140 páginas, nada más, pero en este libro se desarrolla con mucha claridad toda la filosofía de nuestro amigo Wittgenstein. Pierre Hadot, todos sus libros yo los recomiendo, son geniales, son geniales, es un francés, los franceses siempre son claros y este hombre nos va a llevar de la mano a entender grandes problemas de la mística y también de la filosofía. Así que, muy recomendable. Luego, si encuentro como siempre el enlace para alguna librería, lo voy a dejar por aquí abajo para que puedan tener, aunque sea un lugar donde encontrarlo. Probablemente lo tengan que comprar en inglés porque en español es muy difícil de conseguir. Yo lo compré, de hecho, a esta versión usada, usada porque no lo conseguía nuevo. Así que, muy bien, soy Pablo Veloso y nos encontramos en nuestro próximo review. Hasta la próxima.